Amor de pobre, ¿quieren por favor? Ay, Dios mío, ya se viene amor de pobre Ya se vienen todas estas canciones Ah, ahí está, saludo correa para ustedes muchachos ¡Ven, ven, ven! ¡Rico Horacio! Antes de señalar que me acaba la vida Que me acaba la vida Henry y María Elizabeth Rico Horacio Ceballos La gente de la carretera central con mucho cariño Tarnitos, Rico Montupe ¡Gracias, cartitos! Ay, tristeza y mía Ya te detení de mí Pura es llorar esa tarde Y ahora te dejo así Carlos Alberto ¡Salud! Ay, tristeza y mía Ya te detení de mí Pura es llorar esa tarde Y ahora te dejo así Ay, tristeza y mía Ay, tristeza y mía Y antes de entrar de mí Ya en mis ojos hay algo Cuando tiene compasión Tú no sabes querer Tú no sabes hablar Porque aquí hay algo esta vez Corazón de piedra Ay, tristeza y mía La gente rico es San Fernando ¡Vamos, Vicky! ¡Vicky! ¡Vicky! Ay, tristeza y mía Hay tristeza y mía Y antes de entrar de mí 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 Bueno, tiene compasión Tú no sabes querer Tú no sabes llorar Porque aquí hay algo esta vez Corazón de piedra Ay, la, la Ay, la, la La, la, la No, no, no No, no Corazón de piedra Se llama esta canción Ahí está Qué bonito Gracias